Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 Después del paro de ayer Ya estamos normales El Banco Central con nuevo presidente Este en lugar de Luis Caputo El muchacho este que se llama Guido De nombre Y ya salió a vender dólares en el día de hoy Igual que Luis Caputo Para mantener el dólar El dólar hoy cerró En el Banco Central A 37,65 para la compra Si ellos te lo compraban Y si lo querías comprar Lo tenías que pagar a 39,44 En realidad la moneda se movió Para la compra en la franja De 37,25 y 38,20 Si te querías vender Y si querías comprar Te lo tenías que pagar Entre 39,20 Y 40 pesos Todo sigue igual Todo sigue igual De bien, no Todo sigue igual Es el gasto cardismo Que todo cambie Para que todo siga igual Sí, además también Tenemos que informar a la gente Que el acuerdo que se acabó de sellar Por 57.100 millones de dólares finales Incluyendo papas grandes y gaseosas también French fries Sí, sí Viene con papas fritas el combo Técnicamente según Dufon Le va a permitir Seguir acumulando fondos No sabemos a quién Acumulando deuda No sabemos a quién Porque además esta plata que nos prestan Es la que nos tienen que dar en el 2020 Y en el 2020 Cuando se nos acabe esta plata ¿Qué nos van a dar? No, no Técnicamente en el 2020 Hay una gran reducción de la porción Que nos iban a dar en el 2020 Extras son aproximadamente 7.100 millones de dólares más Que nos dan ahora Que es lo que fue una negociación Sí, una limosna Para que saquemos la nariz afuera del agua ¿Y sabés quiénes no están de acuerdo con este pacto? Yo sé quién ¿Macrón? No ¿Manricrón? No quiere saber nada ¿Macrón no quiere saber nada? Y la alemana tampoco ¿Y Merkel tampoco? ¿Y Manricón tampoco? ¿Manrique está por ahí? No, no Me fui Me fui porque ya me cansé Toda esta historia Pero bueno Además si tu hijo opina de eso de vos No sé qué podemos decir Bueno Viste como te dijo ¿No? Uno cría padre Para que le den disgusto Uno cría padre Bueno En la medida de lo posible Voy a tragarme el último sapo Que ya La digestión pesadísima Y antes de empezar A desarrollar mi veneno habitual Una cosa que me molestó bastante Yo le tenía simpatía Al pollo sobrero Porque era un tipo que combatía Que apoyaba Pero vos sabés que cuando le das Una granada a un pibe Lo más seguro es que se le explote en la cara Este muchacho se la cree Porque como le dan tanta pantalla Cosa sospechosa ¿No? Que le dan tanta No es sospechoso Él tiene un sponsoreo muy fuerte de Pluswell Sí Por el cabello largo y rubio No, yo creo que Así como Como Macri necesita La contracara de Cristina Para poder Mostrar que él es mejor Que es más bueno Que es menos corrupto Aunque es mentira Este Necesita que la izquierda Le asuste a la gente Para que por casualidad Le crean a la izquierda Que Que dice ser revolucionaria Este Y lo voten a él Y yo creo que es por eso Porque tiene más pantalla Que No sé yo Que cualquier otro partido ¿No? Y ¿Sabés lo que dijo? Algo que me molestó bastante Yo tenía simpatía Y dije Bueno Por lo menos Pelea ¿No? Dice Que Que la conducción de CGT Son unos hijos de puta De paz Ah sí Directamente Lo más suelto de cuerpo Bueno Ya Smith Viste Que es muy educado Le dijo Si la izquierda Tuviera tanta fuerza Se habrían hecho Por lo menos Diez revoluciones Pero la única revolución Que hubo Fue la peronista Y con eso Le hizo callar la boca Pero Realmente No entienden nada Nunca entendieron nada Bueno Y Chini Chini acabó de leer Una noticia Muy interesante Con respecto también A la izquierda Sobre una recaudación récord Sí Recaudaron 38 millones de pesos Con la fotocopiadora De la fuga De la fuga O la fuga No sé por qué 38 palos La verdad que es bastante Sí ¿Cuántas? Hablando de plata Hablando de plata Diego Vos que el otro día Me lo comentaste Hacía al pasar Sí ¿Dónde están los 23 mil millones De dólares Que desde enero Están gastando esta gente? Lo vendieron Para mantener el dólar bajo Pero 23 mil millones De dólares Y sí Se vendieron Todo lo que nos prestaron Todo eso Lo utilizaron Para calmar el dólar Y que no se les escapara Igual se les escapaba Todos los días Pero es mucha guita Y sí Por eso lo sacaron a Caputo Para que no vendan dólares Pero hoy el nuevo Ya de vuelta Puso plata Para parar el dólar Así que estamos en la misma Menos del 5% Que siempre Muchos se los guardan Para gastos viáticos Lo que pasa Lo que pasa Que nuestra ministra De economía Y Presidenta del Banco Central Cristín Lagar Y de la Nación Lo tenía que sacar A Caputo Y asesora Debe ser la jefa De gabinete Necesitaba sacar a Caputo Y poner gente Del riñón de ellos Porque esta chica También Que apareció ahora De la del apellido Difícil Que son todos Los que estudiaron En los lugares De economía Que dependen Del Fondo Monetario Internacional En todas las grandes Universidades Del primer mundo Que responden Al Fondo Monetario Internacional Sí, ayer Ayer lo comentaba Porque amigos míos Han sido invitados No voy a ser Nombre nunca Porque nunca He sido vigilante Han sido invitados Por la señora Carrió A Estados Unidos Han hecho cursos Y conferencias Con señores Del Departamento De Estado Y los han mandado Bien preparaditos Para que sean Urtivas De los intereses Norteamericanos En la Argentina Nombre y apellido No hace falta Que lo diga Lo conocemos todos Algunos son candidatos A presidente Para el día de mañana Y otros Ya estuvieron En las elecciones Pero bueno Son los hábitos Culturales Que nos importan Los muchachos De Estados Unidos La repercusión Del exitoso Paro general De actividades En el seno Del gobierno Hasta ahora No ha tenido Ninguna respuesta Satisfactoria No les importa Un pito Lo que indica Que no modificarán La línea de acción Económica De esta etapa Sino que la gerencia General De la economía Argentina Está consolidada A través del mandato Explícito Del fondo monetario Sobre cuáles son Los pasos Que tienen que seguir Si desean Más dinero Del que se había acordado Hasta ahora Creo que le van a dar Por ahora Más que 5 mil millones Más Que es lo que le aceptaron Y mientras lo van Controlando A ver si hacen Los deberes De enero a agosto De este año Se fueron Como en un sumidero 23 mil millones De dólares Y ningún juez Ni ningún diputado Ni senador Dijeron Creo que sí Creo que Lozano Y otro Militante Político Ya empezaron Una campaña Para Para Someter A juicio Político Al presidente Pero bueno A mí no me llegó La invitación Así que hasta ahora Nada Es claro Que la corrupción Está presente En los CEOs Que rodean al presidente Ya que ocultan datos Tergiversan hechos Pero todo es para Confundir la ciudadanía Con frases hechas De sonrisas cínicas La realidad Nos indica Y no es novedad Una inflación creciente Una devaluación Que en un 50% De nuestros pesos Argentinos El trabajador utiliza Hay gente Que ganaba 2 mil dólares Digamos Y ahora está ganando Mil En solamente 5 meses Lindo ¿No? Todo esto Lo hace imposible Mantener con dignidad El hogar De las familias Y antes Darse Con tarjetas De crédito Débito Solo para comer Y aún así Con un futuro Totalmente incierto Bueno Este es un poco Un tema así De Que hay que Reiterarlo Para que la gente No se olvide ¿No? Porque Venden A veces A valorios Nuevos Y la gente A veces compra ¿No? Hasta hoy El comentario De algunos dirigentes Sindicales Publicados En distintos medios Fue Como el caso De Roberto Fernández De la UTA Transporte de pasajeros Que expresó Yo no quiero discutir Más con el gobierno Porque ellos creen Que esto es un partido De fútbol Y para nosotros Es perder dinero Cada vez Cada vez hay menos Trabajo Dice Fernández Y esto es lo grave Acá no alcanzan Los discursos Ni las promesas De imposibles cumplimientos Y eso que Este muchacho Líder gremial Es uno de los más Cautos en el caso De acciones de fuerza Ya que en varias ocasiones Rechazó la idea Del paro Porque su responsabilidad Así lo entendía Claro Si él para Si UTA para Para el país Le guste No le guste Al resto Bueno Esta vez decidió parar Y esto se cumplió En todo el país Las calles Eran un desierto Y nadie se movió En contra del paro Ni hizo declaraciones En contra Simplemente Se quedaron en casa Los grupos de izquierda Fieles a su método Movilizaron un poco Y se retiraron Después del mediodía Juan Carlos Smith El líder más destacado De los triunviros Que conduce La CGT Declaró Si no hay un cambio En el rumbo económico Esto se va a repetir Si el rumbo es este El conflicto social Va a seguir Lo cual significa Un plan de lucha Y una reiteración De paro De otras acciones Pasando al campo Internacional Destacamos El crecimiento Del candidato Ex intendente De San Pablo En las próximas elecciones Fernando Haddad Hombre de confianza De Lula Que ha impedido Por subterfugios Judiciales No puede ser deleito Me hace acordar A Cámpora Perón ¿No Diego? Si, espero que no sea Pariente de Daniel Haddad No sé, no sé No me conozco Porque si es pariente De Daniel Haddad Perdieron a los brasileros Bueno Este hombre De confianza de Lula Que está impedido Por subterfugios Judiciales Hasta hoy Tenía una intención De voto Poca A partir de la semana Del accidente Del incidente Que casi le cuesta la vida Este Aumentó terriblemente Y va a disputar Un balotaje Con el otro candidato Con cierto apoder Ultra derechista Jair Bolsonaro No creo Creo que va a disputar Con el partido obrero Con el PTT Que se ha estancado Ante el avance Del hombre Del PT Partidos trabajadores Y seguramente Perdería Contra las huestes De Lula Que tienen Buena memoria De la administración Para la clase Trabajadora Recileña Digamos que Al lado De lo que es El lavajato Es risible La acusación A Acá va a ser Marte de Lula Peor El golpe Parlamentario El golpe De palacio A Dilma Ducet Bueno Es habitual Que los intereses Financieros Y bancarios Fabrican Golpes de Estado Para derrotar Al pueblo Que vota En contra de ellos Mostrando así La impotencia Que tiene De convencer A la gente Porque la gente No compra más vidrio Acá Cualquier gobierno Que favorezca A los asalariados Si no lo pueden Ganar por elecciones O no lo pueden reprimir Bueno Golpe Digamos que Si el rumbo es este El conflicto va a seguir Que hay una intención De voto Para los brasileros Que más hay De novedades Bueno Que hay Digamos que Para no Lo que me molesta Es tener que reiterar Lo que ya todo el mundo sabe Pero bueno Es habitual Que acá Lo que vivimos En el 55 Con plena ocupación Sin deuda externa Y después de haber creado 9 años de gobierno 166 mil obras públicas Dieron un golpe Y a Lula también Y a Dusef también Y a cualquiera Que venga también Así que yo Realmente no tengo idea De cómo podemos Enfrentar Con qué herramientas nuevas Para que esta gente Deje de robar a gusto Y deje de entregar Nuestra economía A las multinacionales Y todas Mayormente En Estados Unidos De Europa Y lamentablemente Ahora Tenemos la administración De sus representantes En el fondo monetario Acá En oficinas De la ciudad De Buenos Aires Y apoyados Por dos Por dos Este Grupos de militares Norteamericanos En distintos lugares Del país Realmente Estamos complicados Diego y Tomás Lo que pasa Que el pueblo No tenía opción De voto En esta última elección O votaba a Scioli O votaba a Macri Como que no querían Que continuara El kirchnerismo En el gobierno Optaron por Macri Y en vez de Votar a Lufiser A Lucifer Votamos Al demonio A Satanás Más o menos lo mismo No sé La verdad que yo Yo creo que Sin duda alguna Hubiera sido No sé Yo fui gobernado Por Daniel Scioli Durante 8 años Y la verdad que Era un desastre Como gobernador Un desastre Por donde te lo mires Un desastre Y no sé Cómo iba a estar Conformado el equipo Creo que nunca Nunca estuvo Los planes De esa lista Ganar ¿Qué querés que te diga? Yo tengo esa insensación Y pasan los años Y estoy cada vez más Convencido que esa elección Se entregó Se entregó No hubo un discurso De Cristina Apoyándole El hombro a Scioli Y diciéndole Él es el candidato Del modelo Nunca Vos decís que Como men El candidato De Men Era de la Rúa Y el de Cristina Era Macri Totalmente Yo creo que Cristina Se equivocó Porque tenía un candidato Alternativo Que era Julián Domínguez Y no lo llamó O sea Los pateó directamente ¿No? Sí, Domínguez Y también Randazos Los pateó a todos Los pateó a todos Y se quedó con lo peor Con Ganíbal Fernández Sí, no Lo que pasa Creo yo que tenía que ver Con el tema De la rosca de la cámpora ¿No? Si no podían imponer Por la fuerza Que estuviera Toda la conducción Situada en la cámpora No era un candidato Que servía Y yo no creo Que Julián Domínguez Y Randazos Se hubieran quedado Muy conformes Con que esté manejando Toda la cámpora Entonces No, para nada En absoluto Bueno, Manrique Muy interesante Como siempre Tu análisis Y te dejamos Que ya nos metemos De lleno En las letras Porque si algo Tenemos que hacer En este momento De la historia del país Es leer mucho Para no volver a cometer Los errores electorales Que siempre cometemos Leer mucho y bien Hay una cosa Que hay que agregar siempre Que cuando termino Los análisis Siempre no me dedico A la gente Porque la gente Es lo importante En este país Que es el nuestro ¿No? Querido oyente Y televidente Usted debe aportar Su voluntad de cambio Ya que también usted Es protagonista No solamente Los que están en la televisión No es que Que otros decidan por usted Esta también es su patria Este aviso Que pasó todos los días Es para que la gente De alguna vez por todas Se comprometa Con el destino común Porque está bien Preocuparse por lo de uno Porque si uno se preocupa Uno por lo de uno ¿Quién se va a ocupar? Pero es lamentable Que todavía tengamos paciencia Para aguantar Este tipo de cosas Que estamos viviendo Totalmente Si hay una palabra Que odio Es televidente No me gusta Telespectador Televidente Me lo imagino Con el televisor agarrado Como si fuera una bola De cristal Adivinando el futuro Mirá vos Bueno Manrique Muchas gracias Por el aviso parroquial Y nos vamos Directo A la columna de literatura De la señorita María Singla Los números Mueven el mundo Las letras Lo construyen Lee y pensá María Singla Editor de revista Kunst Te recomienda La lectura de la semana Escuchá la hora Inrealidad 2018 María, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Has vuelto a las escritoras mujeres? He vuelto a las escritoras mujeres Pero lamentablemente ¡Chan! Hoy también vine a hacerme mala sangre No vaya a ser que perdamos la costumbre ¿Viniste enojada? Vine enojada Como siempre Ya últimamente Como en los últimos años Seguro Y les cuento por qué Hoy se inaugura La primera muestra Arancelada Del Museo Nacional De Bellas Artes Ajá Hasta Los primeros Días De Septiembre Cuando El Ministerio de Cultura Era tal Ahora ha sido rebajado A secretaría El acceso A los museos nacionales Era gratuito Y hoy finalmente comienza La muestra De acuarelas De Joseph Mallard William Turner Ah, qué lindo Es una colección Muy interesante De propiedad De Tate Britain Que para quien No los conoce Es una de las colecciones Más grandes De arte del mundo Es curada por David Blaine y Brown Definitivamente es algo Que está bueno Para los que nos gusta Las artes visuales Es Es una muestra digna De ver Que además es muy completa Tiene 85 cuadros Turner Es un Es un pintor romántico Justamente Él vivió Entre 1775 Y 1851 Justamente Es un Un testigo Clave De lo que fue La revolución industrial En Londres En Gran Bretaña Donde todo Surgió Justamente Los pintores románticos Lo que hicieron fue Traer una nostalgia Hacia El mundo Natural Es un Fue un gran pintor De naturaleza A las que Retrataba Como paraísos perdidos ¿No? Y lamentablemente Ahora para acceder Vamos a tener que pagar Un bono De 100 pesos 100 pesos Cuando mis nietos Me pidan Llevarlos Cada vez que hay una exposición Me dice Abuelo Llevano Me va a salir caro Bueno La podés llevar Los martes Que es gratuita La entrada Por suerte Un día a la semana Es gratuita Ponerle un fin de semana Para menores Para menores de 12 años Es gratuito también Para jubilados Zafaste carbone Zafaste carbone Sí, pero están en el colegio Los chicos Exactamente O sea Es Es terrible Porque Quiere decir que Para el gobierno actual El acceso a la cultura La cultura de calidad Es para unos pocos Para aquellos que no trabajan O para aquellos que pueden costear Una Una entrada En sus momentos de ocio Un turista Pero Los turistas van a tener que pagar siempre Ah, siempre Sí Bueno Pero igual deja de ser una Digamos Pasa a ser una mercancía más O sea Un lugar más Donde recaudar dinero Y no un lugar Donde Generar una apertura cultural Por igual Para cualquier persona De la ciudad Digamos Exactamente La gratuidad De los museos Igual Hay que Hay que contemplar esto Fue una resolución Que promulgó A Beluto mismo Desde el gobierno Duró un año Lamentablemente La instauró En abril Del 2017 Y hasta aquí llegamos Y hasta aquí llegó Le pegó La La ola privatizadora Del gobierno Que ya no sabe Donde conseguir dinero Y yo estoy Realmente muy triste Porque Yo entiendo Que no es una prioridad Que las artes Todo lo que sea Artes Pero también Otro tipo de museos Al estilo Del histórico nacional Por ejemplo No es una prioridad Que obviamente Uno Prefiere que se abran Escuelas Subhospitales Pero es algo Que bueno Que ensancha Horizontes Para muchas personas Y que yo creo Que permiten Una comprensión Más profunda Y más Comprensiva De la realidad Una suerte De ¿Cómo te puedo decir? Algo del lado sensible ¿No? Tiene que ver Con el lado sensible Lo que pasa Que nuestros gobernantes No comprenden Que estamos En el tercer mundo Y que necesitamos Que los chicos Se culturicen Creen que estamos En el primer mundo Y que como los museos Se pagan en Europa Acá también Los tenemos que pagar Es muy simple Encima Es terrible Porque Cuando empezaron A plantearse Las grandes movidas De presupuesto En el gobierno A partir De De Eliminación De los ministerios De cultura De tecnología De Salud De trabajo Ni más ni menos Salió En el boletín Oficial En una decisión Administrativa Que Se iba Se iban a ampliar Los créditos Vigentes Para la policía Federal Y que le iban A sacar Esos créditos A la reducción Presupuestaria De los ministerios De cultura Ciencia y técnica Y la secretaría Nacional De la niñez Adolescencia Y familia Es una Es una provocación Abierta Sí, sí Totalmente O sea Cero carpa Exactamente Se saca de acá Para poner acá Es una provocación abierta Y es una declaración De principios Y de prioridades Que a mí me afecta En lo En lo más profundo Y me gustaría También Que nos planteemos ¿No? No solo la cultura Con un mero Como un mero Entretenimiento Que está bien Que yo entiendo Que nadie Se va a morir Por no poder Ver las acuarelas De Turner Pero también Quiero que Que se evalúen Los El aspecto De la gente Que trabaja De esto De los puestos De trabajo Que se esconden Atrás Del Museo Nacional De Bellas Artes Ya sea el Inca Ya sea Los proyectos culturales Riquísimos Que tiene nuestro país Que es uno De los productores Culturales Más grandes De la región Sí, sí Es una clara Es una clara Decisión ideológica Porque ya En este país Se está pasando A ser Casi un privilegio Para mucha gente Comer Cuatro veces por día Entonces Este abanico O esta pirámide De privilegios Que solamente Alcanzan A las clases Ya no voy a decir Ni clase media Porque ya es Directamente clase alta Directamente Se están recortando Privilegios Que antes Podían ser De De todos O sea Estamos hablando De algo Como comer Después vamos a pasar Al ocio cultural O sea Que en realidad No eran privilegios Los están convirtiendo En privilegios Claro Sí, sí Está pasando A ser un privilegio Eran Derechos Del pueblo De tener acceso A su patrimonio cultural Sí Ir a la cancha ¿Cuántos decíamos El otro día Que estaba en la entrada Para ir a un partido Si vas a ir a ver Ahora El Boca River Que jugó el otro día Y debía estar 700 pesos La popular Por lo menos Una cosa de loco Y además Que no podés entrar Claro No, la verdad que sí No son buenas noticias Pero bueno Los trabajadores De los museos nacionales Y de lo que era El ex ministerio De cultura Por suerte Están tomando medidas Al respecto Llamaron Hoy Que es la inauguración Hoy es gratis A boicotear La muestra De Turner Esto Bajo ningún concepto Voy a decirles Que no vayan A verlas Si pueden ir A ver las acuarelas Vayan Por supuesto Y a toda La colección permanente Del museo nacional Buenos Aires Que eso todavía Sigue siendo Gratuita Pero Que intenten ir Los martes Así Y Tratamos de no darle No darle plata a nadie No darle plata a nadie Justamente Para que Bueno Para que los programas Culturales Comiencen a ser Una parte De un presupuesto Fijo Porque si no Va a haber Un vaciamiento Cultural Que ya vimos Lo que pasó Con el museo Nacional de Brasil Que se incendió Y se perdió Un patrimonio Invalorable Para toda la humanidad Acá tenemos En los museos Nuestros Obras que están guardadas Y que no se exhiben Hay cantidad De obras De Fernando Fader En el museo De bellas artes Que están en el sótano Guardadas Archivadas Todas las de la guerra De la triple alianza Del manco Que también están guardadas Y no las muestran nunca Eso todo es patrimonio cultural Que se pierde En el Fernández Blanco Hay una obra De un pintor Jugeño Ramoneda Un italiano Erradicado en la Argentina Pero que es un argentino Por adopción Son 50 cuadros Que jamás se exhiben Están ahí guardados Y además también Esto de romper Un poco con lo tradicional Uno se queja De que Los más chicos Por la forma de vida actual No salen O no les dan la posibilidad De salir Y es muy caro salir Para los padres Si vos tenés un museo gratis Estás haciendo un doble favor Estás ayudando A la formación Del pibio y de la piba Y estás ayudando también A que tengan diversión genuina Real y cultura O sea no es un gasto Es una inversión A futuro en calidad de vida El tema es que la calidad de vida No te entra en ningún Excel Además si vos les explicás A los chicos Cuando los llevas Lo que están viendo No tenés idea Cómo se interesan Mi nieto mayor Que todas esas cosas No le interesaban La noche de los museos Me pidió ir Visitamos dos museos Nada más Porque lo que tardé En explicarle Quiénes eran todos los pintores Que estaban colgados En las paredes Y por qué estaban allí Y después terminamos En el palé de glas Y ahí cortamos Porque no daba para más Se habían hecho A las cuatro de la mañana El palé de glas Es hermosísimo Muy lindo Y es terrible Porque la noche Los museos Tienen todo Una estrategia De marketing Que en realidad No vale la pena Porque la mayoría De las obras Importantes Las guardan Por la cantidad De gente Que va Cuando hasta Hace un mes Podía verlo gratis Cualquier día de la semana Con un bono Contribución Y el evitar Que toquen Además la gente Exactamente En el museo De arte decorativo No se podía Fui una vez Una noche De los museos No se podía entrar Y bueno Justamente Al ser elementos De porcelana De cuestiones decorativas Más delicadas Las guardan Directamente No están Entonces No tiene sentido Gastar Esa cantidad De dinero En marketing Y publicidad Cuando en realidad Puedes invertirlo Directamente En generar Políticas culturales Y de Y de exhibición Mucho Mejores Y más efectivas Los 365 días Del año Por suerte Los trabajadores De los museos Llamaron a este Boycott Se adhirieron Al paro De ayer Y antes de ayer También estuvieron De paro Hicieron un abrazo A lo que era El ministerio En Alvear Alvear al 1600 Bajo el eslogan De la cultura Esta de luto Y esperemos Por favor Que bueno Que este dinero Que nos han Inyectado En contra De lo que De la gran Mayoría Una vacuna Económica Hablando mal Y pronto Claro Que En contra De lo que De la voluntad De la gran mayoría De los argentinos Se pueda volcar En obras Realmente Y no solo En Que vuele Cada vez que sube El dólar Si También que se vuelque Más que nada En algo tan esencial Como en la cultura Que haya un grado De inversión En la cultura Es que es inversión real El tema es que Yo no digo que Que este gobierno Sea sataná No, no, no Estamos hablando En términos reales O sea Tenemos que pensar Que hay ciertas cosas Que no son un gasto Porque no es algo tangible No podés medirlo en gasto Si El Estado lo tiene que poner Pero bueno Lo pone en todos lados del mundo O me vas a decir Que no sé En otros países del mundo No hay un apoyo cultural En los museos Que se yo En otros países del mundo Se paga la entrada Muy cara Es terrible Y a mí me parte el corazón Lamentablemente Yo justamente Tuve la posibilidad De viajar hace poco Y con muchas personas De las que hablé No podían creer Que la universidad Fuera completamente gratuita Que vos pudieras acceder A colecciones Igual de buenas Que los mejores museos europeos Completamente gratuitas Yo estaba realmente orgullosa De poder contarles eso Que es un patrimonio Es algo que te hace un diferencial Es algo que te hace quedar bien Al mundo No te hace quedar bien Al mundo únicamente Que se siente la presidenta Del FMI al lado tuyo Te hace quedar bien También eso Tener la posibilidad De decirle a la gente Del mundo Así Sabés que Acá podés Empaparte de cultura gratis Y bueno Y bueno Pero Buenos Aires Además tiene esa dicotomía Vos fijate Que en la misma vereda Donde estaba La secretaría de cultura En la avenida Alvear En la misma vereda Estaba El negocio de ventas Tengo la garganta La miseria De Saldívar Igual te aguantó bastante De Saldívar Que vendía pinturas truchas Y pinturas robadas Mirá vos ¿En serio? En la misma vereda A mitad de cuadra Estaba Saldívar El gordito Saldívar Que aparecía en la televisión Con su programa de cuadros Que explicaba el arte Mirá Vendía cuadros Truchas Que estaban Tomados indebidamente Y los revendía Venía con un par de dos agarrados Digamos Bueno, bueno La realidad es que yo hoy Por más que me gustaría Hablar sobre Sobre artes visuales Yo vengo a hablar acá de libros Pero antes vamos a dar Unos pequeños consejos Antes que se nos enojen Porque Hay que comer Por favor Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Y hoy trajiste Una escritora joven Que vino de una familia Muy de nariz parada Y que la consideran La oveja negra Exactamente Yo no sé Si están así Ella Cuida mucho Sus aspectos biográficos Estoy hablando De María Gainza Que es la autora De Nervio Óptico Esta novela Tiene rasgos Autobiográficos Y justamente Habla de una crítica De arte Que reniega De su pertenencia A una de las familias Patricia Los Gainza Paz Exactamente Entonces Justamente El libro Lo que plantea Es Su vida En relación Con su trabajo Ella es crítica De artes visuales Y bueno Como justamente Sus aspectos Personales Y sensibles Se mezclan Directamente Con su carrera Y con Los cuadros Específicamente Ella no habla De otro tipo De manifestaciones Artísticas Ella es Colaboradora De medios Como Radar App Forum Del New York Times Acá en Buenos Aires Y justamente Lo que Este libro Son fragmentos De De su vida De cuestiones Autobiográficas Experiencias Exactamente Que han sido Moldeadas Para adaptarlas A ficción Esta novela No es Una cuestión Completa No es una No es su vida real Es ficción Pero Tiene aspectos De su vida real Pero justamente La protagonista Es ella Está escrita en primera persona Tiene una hija Como ella Pero justamente Ella es Muy cuidadosa Sobre Sobre lo que sucede En su vida Real ¿No? Y justamente Mezcla Aspectos De su vida Con las historias De los cuadros Que bueno Que incluye En esta En esta compilación De obras Que fue Originalmente editada En el 2014 Por Mansalva Y que este año La volvió a reeditar Anagrama Que la va a traducir A 15 Y que es una metáfora El título Y tiene que ver Con la manera En que En que uno El nervio óptico Justamente Percibe lo que ve ¿No? Ella habla Justamente De que Uy, ese dequeísmo Me está doliendo Pero a todos nos duele El dequeísmo Bueno, no Y a todos nos sale Yo no me lo permito Justamente Ella habla Sobre Como Los cuadros Que a ella Le impactan Incluso A aquellos Que no le gustan Generan Una sensación Que Bueno Que un poco La desliga De la realidad Ella tiene una personalidad Súper sensible Muchas veces Se ve Abrumada Por cuestiones Cotidianas Que por ahí Otras personas Podrían Llevarlas Con mayor naturalidad Y Lo que yo Pude Ver En este libro En particular Es justamente El concepto De museo Como refugio Como esta mujer Ante Ante cualquier Crisis De su vida Incluso Las más pequeñas Las más triviales Es un momento En el que se siente Abrumada Y necesita Retrotraerse Se mete en un museo Y mezcla su historia Con la historia De Alfred Alfred Drey Cándido López Henry Rousseau El Greco Rodko Un montón de Sí Con todos los grandes Pintores de la historia Digamos Sí No todos Ella Siempre encuentra Un hilo conductor Entre Entre Un pintor Y cierta Anécdota Que quiere contar De su vida O de sus amigos O de su familia Justamente La protagonista Es descendiente De los Serrazur y Salvear Que fueron los dueños De lo que ahora Es El museo De arte decorativo Ah Sí Es un palacio hermoso Al lado del automóvil club Sí Muy lindo Es precioso Entonces Justamente Cómo Ella lucha Contra Contra ese sentimiento De De Rico En decadencia Porque Su familia Nunca pudo Superar Haber vendido Esa Ese palacio Y el sentimiento De decadencia De que ya no Son La familia De poder Que Es que acá Se han hecho Palacio fantástico Las grandes familias El que era El círculo militar Era una vivienda Que es ahora El círculo militar Frente a Plaza San Martín Era una residencia privada Es increíble Ese piso Y justamente Ella quiere Desligarse Completamente De esa noción Patricia Ella tiene una Conciencia social Justamente Que en parte Tiene que ver Con su relación Particular Con el arte Y de su calidad Historiadora Del arte Y que hace Terapia con los cuadros Busca una imagen Curativa Digamos No Justamente Ella Lo que Lo que cuenta Por ejemplo Es una Una A mí Me quedó Muy presente La de Cándido López Que para quien No lo sepa Era un Pintor Del siglo XIX Que perdió Una mano Su mano hábil Durante la guerra Del Paraguay Claro Es el fotógrafo Digamos Es el relator De la guerra De la Triple Alianza No había fotografía Los cuadros De él pintan Todas las batallas De la Triple Alianza Son magníficos Y es el primer Pintor naif De la Argentina Y sus cuadros Son bellísimos Sobre todo Porque Porque son Un gran caso De voluntad ¿No? Porque él pintó Los bocetos Con su mano hábil Cuando estaba En campaña Y después De que lo dieron De baja Por haber perdido Su mano Aprendió A dibujar Y a pintar Con la otra Con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda Entonces justamente María Gainza Habla De La protagonista Que está En una primera persona Habla De Bueno De un primer matrimonio De su esposo Con Con una chica Que tenía Campos en Paraguay Y su proyecto Para Administrar Los campos En Paraguay Con el hermano De esta chica Que era su mejor amigo Entonces bueno Relaciona su historia Personal O la de su marido En su momento Con Con la historia Que une Argentina y Paraguay A través del arte Y bueno Que justamente Que Hay 32 cuadros De Cándido López En el Museo De Historia En Santelmo En Parque de Lezama Que justamente Hace 3 o 4 años Que nos exhiben Si que están guardados Es tremendo Porque es Hermoso Son los cuadros Bueno Y así Un montón De anécdotas Y de particularidades Está dividido En fragmentos Es como si fueran Una historia Diferente Que Unidas Por la vida De la protagonista Y Y habla De los museos Como un refugio Como Como un lugar Al que acudir Cuando no se sabe Qué hacer Y que Un lugar Tranquilo Que aporta Claridad mental Que aporta Ideas Para ver Dónde Separa uno A partir De nuevos Razonamientos Nuevos horizontes Nuevas experiencias Estéticas Totalmente Y el arte Siempre está Esta dicotomía De que Esto es arte No es arte No sé quién Tiene la autoridad Académica Moral Lo que fuere Como para decir eso Pero Lo que Lo que sí es verdad Es que uno Cuando ve una obra De cualquier estilo Lo interpela O sea Eso es lo importante ¿No? Como que Lo que tiene que generar La mejor explicación Me la dio Raúl Soldi Un día en Pinamar Que yo le dije Don Raúl Lo saludé Y le digo Yo tenía un cuadro suyo Que lo vendí Para irme al exilio Y ahora no me puedo Comprar ninguno Y yo quiero tener uno suyo Así que me voy a comprar Una serigrafía Porque no lo puedo pagar Y me dijo No cometas ese error El cuadro Es lo que a uno le gusta El arte es lo que uno mira Y le gusta No importa si es bueno Si es malo Si es regular Y me dijo Elegí un pintor joven Que te va a costar La décima parte De lo que vale un cuadro mío Y a lo mejor Dentro de diez años Vale más que uno mío Y te gusta más que uno mío Consejo maravilloso Del señor Raúl Soldi Que era un maestro total Tremendo Tremendo Muy bueno Bueno buenísimo Mery La verdad que Muy interesante Y además también afín A esto que está pasando Y entender la importancia De la cultura Y sobre todo De la cultura gratuita Gente porque Si van a decir De otro lado No pero si gratuito Lo pagamos todos Con los impuestos Bueno hay tantas cosas Muchachos que pagamos Con los impuestos Por ejemplo Y que ni sabemos Y que ni sabemos Por ejemplo La bicicleta financiera Claro Quien lee el boletín oficial Todos los días muchachos Por eso mismo Así que todos pagamos todo Paguemos un poco de cultura Y no seamos mezquinos mentalmente Hablando de pagar Quiero hacer una salvedad Que fue lo que dije Al principio del programa Que la izquierda Recaudó 38 millones Esto es verdad Pero en un lapso De 12 años Vamos a hacer La fe de ratas Porque no vamos a quedar Como unos A 3 millones por año A 3 millones por año Promedio Más o menos No vamos a quedar Como unos Ahora que paso Con los dos libros Que estaba escribiendo María Gainza Posteriores a esto Los terminó Los publicó No los hizo No ella dice De hecho hay varias entrevistas En las que ella dijo Que escribe lentamente Que no No tiene apuro Exactamente Porque tenía dos libros En preparación Y nunca supe Si los había publicado Si no los había publicado No, no Porque aparte Van a traducir A 15 idiomas Este libro Que compró Hace muy poco Anagrama Los derechos La edición original La edito Mansalva Entonces bueno Ahora están con Con el tour Del nervio óptico Y yo puse cara Cuando te preguntó Dije Uy esta no la vas a ver No porque Anagrama lo compró Bueno Por eso tenemos Periodistas Periodistas de literatura Así que bueno Mery La verdad que Muchísimas gracias Por tu participación Como siempre Y a quien recordamos Hoy Carbone Hoy vamos a recordar A un querido amigo Y maestro El señor José Govelo Que nació El 26 de septiembre De 1919 En Ramos Mejía Y falleció En Buenos Aires El 28 de octubre De 2003 Escritor, poeta Y ensayista argentino Se especializó En el lunfardo Y fue el fundador Miembro y presidente De la Academia Porteña Del lunfardo Nació en una familia Pobre de inmigrantes Italianos Completó Sus estudios secundarios Cuando ya era un adulto Adhirió al peronismo Y fue electo Diputado nacional En 1951 En representación De la rama sindical Cuando se produjo El golpe de estado Del 55 Que derrocó Al gobierno De Juan Domingo Perón Fue encarcelado Y estuvo preso Dos años En la cárcel Escribió Su segundo libro Que lo tituló Historias con ladrones Y el poema Que está dedicado Al general Valle Y a su hija Que se titula El presidente duerme Referido a que cuando La hija de Valle Fue a reclamarle A Aramburu Que no lo fusilara Tocó timbre En la residencia De Aramburu Y los guardias Le contestaron El presidente duerme Está descansando Por lo tanto No pudo evitar El fusilamiento Del general Valle Que no lo querían evitar Desde entonces Govelo se dedicó Al periodismo Escribiendo En la revista Aquí está Y a la investigación Del tango Y el lunfardo Promoviendo Y logrando fundar La academia porteña Del lunfardo Junto a amigos Como León Benarós Y Luis Soler Cañas En 1962 José Govelo Un grande De la literatura argentina Un periodista Un enamorado Del tango Y un defensor Total del lunfardo Él decía Que el lunfardo Es parte De nuestro idioma Porque el idioma Cambia y crece Junto con la gente José Govelo En el recuerdo Una pequeña noticia Que podemos dar Va a rescatar Algunos de los fragmentos De lo que dijo El flamante Nuevo presidente El banco central Guido Sandleris Ahí está Un nombre Que nos vamos a tener Que acostumbrar a decir Porque es como Sandle Como Sandle Con ris final Sandleris En plural El dólar El banco central Puso zonas de intervención Cuando va a intervenir Y cuando no Va a intervenir Cuando baje de 34 Y cuando supere los 44 Bueno Algo cortito Antes de irnos Una de las cosas Que decía Dujovne Con respecto a esto Que hablabas vos De las diferentes medidas Que se tomaron Con respecto a Fondo Monetario Internacional Dujovne en un momento Habla de Que la corrupción Es un gasto Y que la corrupción Es algo Que le pega Directamente Al desarrollo Del Estado Y que por eso En esta nueva etapa Sin corrupción Técnicamente Estos préstamos Van a ser fructíferos Pero O sorpresa O sorpresa Al parecer Hay un par de casitos De corrupción Dando vueltas Y justamente hoy Una denuncia De la Alameda De parte de Lucas Panjón Que es el director De investigación De la Alameda Tiene que ver con Algunos funcionarios Que en este momento Están ejerciendo Sus cargos ¿Cómo estás Lucas? Acá Juan Pablo Manrique Diego Carbone Mauricio Chini María Zingra Te saludan ¿Todo bien? Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Bueno mira Brevemente Porque yo justo Estaba leyendo A Político Online Y me topé Con esta noticia ¿Cómo fue el tema? ¿En qué cogiste La denuncia? La denuncia surge A partir de que Encontramos En internet La declaración Jurada Del año 2016 De Soledad Aguña Y Nos sorprendimos Vendió Las pocas propiedades Y el poco monto Que ella tenía Bastante bajo Para una Para una ministra En comparación A los otros Lo que hicimos Fue pedir La declaración Jurada Del año siguiente Y empezamos Y empezamos a ver Que había incrementado Su patrimonio De paso De unos 700 mil pesos En 2016 A unos casi 3 millones De pesos En el año Al otro año Y vimos Después fuimos Al registro De la propiedad Del inmueble Pedimos Saber cuántas propiedades Tenía Si era real Lo que estaba declarado Y ahí nos llevamos A la sorpresa De que en el año 2016 Había comprado Un inmueble Con Diego Craves Entonces Nos pusimos A investigar A Diego Craves Y ahí fue Lo que también Nos llamó Mucho la atención De que Diego Craves Tiene dos empresas Una consultora Que recibió Diferentes Y varias Contrataciones directas Por parte Del ex Ministro de Hacienda Y actual Intendente De la NU Grindetti 3, 4 días Antes De que Se vaya Como intendente De la NU Y que se lo lleve Como segundo A Craves Pero la particularidad Es que La empresa Por la que Igual Contrataron A Craves Para hacer Algunas auditorías Para el Ministerio De Hacienda En ese momento Tiene una sola Empleada Y que esa empleada A su vez También es empleada De la legislatura Porteña Pedimos también Un informe De dominio De lo que es La cantidad De propiedades Que tiene Otra vez En la ciudad De Buenos Aires Y nos encontramos Que tiene 6 departamentos Ha sido Por lo tanto Primero Que ya nos encontramos La maniobra De Grisetti De contratar Una empresa Totalmente vacía De personal Como para poder Hacer el trabajo Que le pidieron Y segundo Que todos Fueron incrementando Su patrimonio A partir de Trabajar con el Estado Lo que nos llevó A presentar Hoy La denuncia Por asociación Lígica De aprobación al Estado Lavado de dinero Y negociaciones Incompatibles Para un funcionario Público Bueno Ahora cuando Diego Cabe Se mostraba siempre Como un hombre De izquierda Defensor de los derechos Del pueblo De la gente Creo que fue concejal También en la ciudad De Buenos Aires Por la izquierda Y bueno Los muchachos Cuando tienen un poquito De poder Se les escapa De las manos La decencia Diego Cabe Vienes con varios Antecedentes De estafas Por así decirlo Si vos te pones A ver Hablar Con referentes De la crisis Del 2001 De lo que era El movimiento De fábrica Recuperada Diego Cabe Fue su primer abogado Hay un sector Importante Que te va a decir Cómo se manejó Diego Cabe Representando A los Operativistas Que querían Seguir trabajando En el medio De la peor crisis Hasta el momento Que tuvo la Argentina Después hay una denuncia Creo que De la agrupación Hijos Por estafas También Supuestamente Representaciones Que hacía Graves Con ellos En su momento Era el jefe De la bancada Del kirchnerismo Después Fue independiente Después se acercó Al machismo Después De golpe y corrazo Lo vimos como asesor En seguridad Y en este momento Entendemos Que está con el PRO En el medio También estuvo Con un partido Nuevo Que se llama Partido de la red Con una fundación De política De pacificación Que bueno El único caso Que yo El último caso Que pude En memoria Del INDETI Que pacificando Fue Disparándole Balas de gomas A un comedor Y una mujer Embarazada Perdiendo Perdiendo Su embarazo Así que La verdad que No tiene Muy buena referencia Si vos te pones A pensar Acuña No lo decimos nosotros Hay un montón De coberturas Periodísticas Que cuando María Eugenia Vidal Se va de la cartera De desarrollo social Para ser la vicechefa De gobierno De Macri En el último mandato En la ciudad de Buenos Aires Sonaba que Acuña Iba a quedar Como Ministra Del desarrollo Y que el mismo Macri La bajó Porque no quería No la quería Acuña Que no podía estar En esta cartera Y por lo tanto Pone la gubernamental Está en la ferro Hoy Acuña Es la ministra De educación Tiene conflicto Con los 29 Centros De formación Docente Que existen En la ciudad De Buenos Aires Sí, por Unicaba Por Unicaba Firmó No firmó nada Dio una paritaria Del 20% Para los trabajadores Se siguen cayendo A los pechos Las raciones de comida A los altinos Sigue siendo Bastante deserogable Y hoy todavía La premiaron Con La disolución Del ministerio Que tenían Disfrido Y se lo pasaron A ella Y claramente La están tratando De empoderar Para ser La supuesta Y la segunda Candidata Que se sepa En una Posible reelección De Rodríguez Larreta Lo que pasa Es que va a tener Que explicar Cómo Monté su patrimonio En un año De Recepción enorme Para todo Para todo El pueblo argentino Bueno Lucas Te agradecemos Por tu Por tu información Y bueno Después nos contarás Qué pasa Con esta investigación Te mandamos Un saludo grande Un saludo grande Y gracias Por favor Bueno Bueno cortito Y al pie Era Era una No, no Pero importante Lo que dijo Destapó Varias horas Y vos fijate Que en estos momentos Están Roca Imputado Y Minflin Imputado No va a faltar Y para que La caiga Como dicen Que va a caer piedra Que caiga alguno También imputado De la familia Macri O Calcaterra O el hermano de Macri O el padre de Macri Porque también Son parte De todo este negocio Mira Esto es así de simple Si vamos a levantar La bandera De la corrupción Y estar en contra De la corrupción Bueno Durante cualquier gobierno Durante cualquier gobierno No esperemos que se vaya Así que auditen Su propio gobierno Muchachos Nos vamos Nos vamos Y volveremos mañana A partir de las 18 Con realidad 2018 Por el Comedios AM En 1220 Y ahora sí Más que nunca Que Dios nos ampare Nos cuide Y a todos los argentinos Que Dios nos bendiga Y nos ayude Hasta mañana Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso 1 A A Gracias por ver el video.